Música No solamente los educadores estamos en la marcha, hay muchos grupos como los de la salud, como los de la electrificadora, y muchos otros grupos que se me quedan sin nombrar en este momento, pero la verdad, padres de familia, todos los trabajadores de San Gil que se quisieron unir a la marcha estuvieron con nosotros. Es muy difícil porque realmente el pueblo no sabe lo que nosotros estamos viviendo y sintiendo. Nosotros ahorita estamos pegando un grito desesperado, nos cansamos de hacer silencio y de callar todo lo que nos envían y todo lo que nos hacen. Cuando hablamos de evaluación no solamente es un examen que uno llena, a nosotros nos piden evidencia, yo soy 1278, soy de las personas que menos ganan el país. Y aparte de todo me toca tomar fotografías, videos, cantidad de fotocopias, todas las evidencias van en un platal, nosotros no ganamos para todo eso. Nosotros especialmente pues estamos luchando porque a los estudiantes se les dé el refrigerio durante todo el año, el transporte escolar, porque realmente allá solamente se les brinda de cuatro a cinco meses de transporte escolar y los chicos que estudian en el campo les toca muy lejos desplazarse. También estamos pidiendo pues nuestro, la dignidad de nuestra labor docente, un salario que sea justo y acorde el mejoramiento de las estructuras, el mejoramiento de las estructuras físicas de los colegios. Vengo de la delegación de OIVA en representación de todo el magisterio oivano y colombiano para reclamar nuestros derechos en salud, salario, una educación digna para todos los niños colombianos. ¿Qué es una educación digna? Una educación digna es aquella de cual se le presta atención en tecnología, no al hacinamiento. Educación de calidad es la educación que nosotros los maestros tenemos derecho a brindar, pero con toda la tecnología como hoy nos exige la educación colombiana. También por la salud, no solamente del magisterio colombiano, sino también de todo el pueblo colombiano. Nosotros sabemos que la salud de todo el país está en pésimas condiciones, se siguen con los paseos de la muerte, siguen las citas médicas demorando los tres, cuatro, cinco meses y peor con especialistas. Entonces estamos hoy más que nunca, estamos unidos para precisamente reclamar los derechos justos de toda una población colombiana que ha venido siendo oprimida durante hace muchos años por culpa de esos malignos gobernantes. ¡Se vive! ¡Se siente! ¡El padre está presente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡El padre está presente! ¡Se vive! ¡Se vive! ¡El padre está presente! ¡Joder! ¡El padre está presente! Hoy, obviamente pues la recomendación que le estamos haciendo a todos porque fue una participación masiva es que definitivamente no esperemos que estemos en conflicto. Siempre hay algún motivo por qué salir a marchar y obviamente por el derecho al trabajo que es lo más importante que le estamos pidiendo a este país, al presidente, a todas las entidades que nos pueda fortalecer dándonos el trabajo para los colombianos. Eso es el proceso de paz donde hay trabajo y las familias pueden tener su sustento. En nuestra empresa, en la Electrificadora de Santander, estamos pidiéndole a EPM que haga más inversión social en los santandereanos, que las utilidades que está dando esta empresa le estamos solicitando y exigiendo que esas inversiones deben de hacerse acá en Santander, en las escuelas, como escuelas virtuales, ayudarnos en la parte rural, en la electrificación, en cualquier evento que se realice en pro de la comunidad. consideramos que EPM debe participar en esto y colaborar con todas las utilidades que han quedado. Nosotros, como organización sindical y obviamente pertenecientes al sector eléctrico, le estamos diciendo al gobierno que en pleno siglo XXI, todas las veredas y la comunidad campesina debe tener el servicio de energía. Igualmente, le estamos diciendo a EPM que de las utilidades puede subsidiar los kilovatios que se están pagando las estratos 1, 2 y 3, se puede subsidiar para que sea un poquito más barato el valor del kilovatio, pues obviamente la situación está muy delicada. ¡Curidio! 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 ¡Curidio ¡Gracias!